Bienvenidos a Trepillón Tutoriales. Mi nombre es Pedro y en esta ocasión os voy a mostrar cómo crear el efecto de doble exposición fácilmente. La semana pasada veíamos cómo crear un blanco y negro dramático y cómo quitar fondos por medio del comando aplicar imagen, pues hoy gracias a este comando vamos a poder hacer una doble exposición con dos fotografías. Espero que este tutorial sea de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like y vuestro comentario. Gracias por vuestra visita. La fotografía base que vamos a usar para crear la doble exposición es esta que veis aquí. Tanto esta como la otra son fotografías de pexel.com. La otra que voy a crear para crear la fusión entre las dos imágenes es esta que vemos aquí. Para hacer lo que queremos lo primero que hago es crear una máscara de capa para que me quede totalmente separada lo que sería la mujer del fondo. No es algo que sea obligado, se podría hacer la fusión perfectamente sin necesidad de usar la máscara, pero a mí me gusta más cómo queda el efecto y al mismo tiempo vemos cómo usar una máscara, puesto que en los otros dos tutoriales que vimos la semana pasada no mostraba cómo hacer uso de una máscara que nos puede venir muy bien en muchos casos. Pues para crear la máscara de capa voy a coger la herramienta de selección rápida que tengo aquí. Si no la tuvierais en primer lugar con botón derecho sobre ella tenemos las tres herramientas de selección. Cogemos selección rápida y vamos a hacer una selección de lo que sería nuestro fondo. Pulsando la tecla alt voy a restar parte de la selección que me ha hecho que no quiero que la coja más o menos por aquí. No hace falta perfeccionar bordes porque, como digo, es una máscara que nos va a servir únicamente para englobar la otra imagen dentro de ésta. Ahora una vez que tengo la selección hecha me voy a venir a selección invertir porque lo que realmente quiero seleccionar es la mujer. Hecho esto me voy a ir a ventana canales y aquí dentro de canales voy a venir aquí abajo al segundo icono empezando por la izquierda que es crear canal a partir de selección. Hago clic y ya tengo creado aquí el canal. Podemos verlo. Que vemos que hay algún rastro que no nos gusta pues cogemos la herramienta pincel. Bueno la selección ya la podemos quitar. Selección deseleccionar y con color blanco vamos a pulsar botón derecho y le voy a dar dureza cero. Opacidad al cien por cien. Voy a repasar estos pequeños detalles que vemos por medio y para que se desvanezca un poco lo que es la selección en los bordes me voy a venir a filtro desenfocar desenfoque gaussiano y no le vamos a dar un desenfoque muy alto. En este caso le estoy dando un desenfoque de 6,8 pero también estamos trabajando con una fotografía que es bastante grande con lo cual hace falta dar un poquito más de radio. Como veis el desenfoque que se ve es más o menos este. En función del tamaño de la fotografía le vais a dar más o menos radio para que quede más o menos así. Doy ok y una vez que ya tengo mi canal creado voy a renombrarlo. Lo renombro como mujer. Vuelvo a la capa RGB y me voy al panel de capas. Antes de aplicar el comando aplicar imagen lo que tenemos que asegurarnos es de que tanto una fotografía como la otra, las dos que vamos a usar, deben tener el mismo tamaño. Otra vez he comentado este comando y siempre me veníais con la misma duda. Oye no me admite la otra fotografía, no me la detecta, no. Eso se debe a que no son del mismo tamaño. Tienen que tener la misma cantidad de píxeles tanto en ancho como en alto. Si no, no vamos a poder trabajar con el comando puesto que estamos en documentos separados. Y decir para los que estáis empezando que para abrir las fotografías. Primero abro una desde archivo abrir y una vez abierta vuelvo a darle archivo abrir y me abre un nuevo documento con la otra fotografía. Pues vamos a crear la doble exposición. Nos vamos a venir a imagen, aplicar imagen. Voy a ponerlo por aquí más o menos para que podamos ver lo que estamos haciendo. En origen le voy a decir que coja la otra fotografía, la que queremos fusionar. Como veis, ya ha empezado a fusionar las dos imágenes y ahora únicamente hay que decirle qué es lo que queremos. Aquí en el origen le decimos paisaje 01, la capa la única que tiene que es la capa fondo y el canal que vamos a querer usar de esa imagen. Rojo, verde, azul, RGB. Destino por defecto es la imagen sobre la que estamos que en este caso es mujer. Le vamos a decir el modo de fusión que queremos que nos aplique. Por defecto aparece multiplicar pero a mí personalmente me gusta bastante más este modo de fusión. Creo que queda bastante bastante mejor. Podríamos bajar la opacidad de la fusión pero yo la voy a dejar al 100% y ahora es cuando vamos a hacer uso de esa máscara a la que hacía referencia porque como veis nos está fusionando la imagen completa. No es que quede mal pero yo lo que busco es una doble exposición utilizando la silueta de la mujer. Pues hago clic en máscara y aquí le vamos a decir que la máscara la tenemos en la imagen mujer que es donde acabamos de crear la máscara, capa fondo y el canal le vamos a decir que queremos el canal mujer. Como veis nos recorta por completo lo que es la silueta de la mujer y tenemos esa doble exposición y si nos fijamos ya tenemos nuestra doble exposición terminada. Podríamos volver a probar otro modo de fusión. Es cuestión de probar lo que más os guste a vosotros pero con esto ya tenemos nuestra doble exposición. Ya sólo nos falta dar ok y con esto ya lo tendríamos. Pues esto sería todo. Creo que con los tres tutoriales que hemos visto sobre el comando aplicar donde estáis viendo tres utilidades que se le pueden dar es un comando que os debe de quedar ya bastante claro cómo se usa. La verdad que es muy útil porque nos da una potencia tremenda, nos permite crear canales a como veis hacer fusiones o crear blancos y negros que en un único paso tenemos ese blanco y negro. Los tutoriales os los voy a dejar los de la semana pasada en la descripción del vídeo. Tendréis el enlace a los dos tutoriales por si queréis verlos si no los habéis visto y bueno pues poquito más. Espero que este tutorial haya sido de vuestro agrado. Me dejéis vuestro like, vuestro comentario, compartáis el vídeo, lo que vosotros queráis. Gracias por vuestra visita.